Señores, vamos. Tranquilo, tranquilo. Largo, largo, Jonathan. Largo, eso. Eso. Largo, largo. Eso. Muy bien, Jonathan. Eso, eso. Tranquila, tranquilo. Las dos, Jonathan. Izquierda, derecha. El uno. Eso, eso. Al cuerpo, al cuerpo. Al cuerpo. Derecha a fondo. Izquierda, derecha a fondo. Se paró como zurda. Al cuerpo. Izquierda, derecha a fondo. Ahí. Siempre respira por nariz. Respira por nariz. Respira por nariz. Se paró como zurdo. Bien, 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 Nico. Bien esa mano. Respira por nariz siempre. Tranquilo, tranquilo. Muy bien. La mano larga, Nico. Largo. Vos sos largo. Bien. Pego y me protejo siempre. Una regla, señores. Un minuto de trabajo. Muy bien, señores. Así seguimos. ¡Listo! ¡Gracias!